Ritmo y nos hace bailar. Precisamente los temas que nos está presentando simultáneamente son Atentamente tu papá en México y en Estados Unidos Volví a mi Pueblo. Así es, fíjate que siempre sorprende Marco Flores. Ahora realiza este doble estreno con el afán de complacer al público de ambos países en su más reciente producción El Diablo Mayor. Está incluido el tema Volví a mi Pueblo, mismo es lanzado en la radio de la Unión Americana pues contiene una dedicatoria muy especial a los mexicanos que residen en Estados Unidos haciendo referencia a la alegría de una persona que regresa a su lugar de origen. Eso luego de haberse alejado. Y el otro tema también icónico y diferente porque está abordando un tema también difícil y es que retrata el sentimiento de un padre amoroso y trabajador hacia sus hijos.